¡Fuete! Y todo parecía muy feliz aquí, sobre todo para el artista, pero pues resulta que no es como él creía, la gitana empieza a burlarse de él, ella se va otra vez con su pareja, con este gitano vestido de negro, y lo empieza pues como a provocar y lo insta a una ronda de fuerza, de estas fuercitas que se juegan con el puño, con su amante gitano, por supuesto. Entonces empiezan con las manos tomadas, ellos de pie, y van haciendo la fuerza hasta que acaban acostados sobre el vientre, y por supuesto el artista pierde, y entonces se le desata toda la furia gitana encima, y lo atan con dos sogas por la cintura, y lo toman como en diagonal de una esquina a otra esquina del escenario entre dos grupos de gitanos, lo atan, luego lo cargan, y finalmente lo dejan amarrado, tirado en el piso. Y ahí se pone todo oscuro, cae el telón, y cuando regresa la luz, que es muy tenuevemos, es un telón que está pintado como una barda oscura, es más bien como azuloso, negro y morado oscuro, es como un callejón, en donde van pasando parejas de gitanos, y hasta él, incluida la pareja de negro, la pareja principal, hasta que vemos luego arrastrándose al pintor con las sogas, y ahí se levanta todavía con las sogas en las muñecas y la cintura, y empieza a imitar con los brazos largos hacia arriba y hacia abajo, como el vuelo de una paloma, se le ve muy melancólico, yo diría que hasta arrepentido, perdido y desesperado, y en un momento en el que se queda quieto, con las manos como cruzadas hacia el frente, se le posa una paloma en la mano, como el momento que se queda parado con las manos al frente, vemos una paloma que atraviesa el escenario, se le posa en una mano, como pues si quisiera recordarle el camino a casa. Y de esta manera, tan original, llegamos a la segunda escena del segundo acto, y estamos de vuelta en el estudio, está casi todo en penumbra, se va iluminando poco a poco nada más la figura de la joven con su blanco vestido, ella está triste, melancólica, está, podríamos decir que está llorosa, y es como un ave, como un ave herida, está sentada, se siente en el piso, se agacha para tocarse como la rodilla con la nariz, y sigue manteniendo esta postura de los brazos, con los puños en la cadera, junto de ella vemos la silla de mimbre, esta silla que tiene el centro vacío, y de pronto, la luz nos va permitiendo ver la zona de la escalera, y ahí vemos aparecer al joven en lo alto de la escalera, con la cabeza abierta, desfajada, y con una paloma posada en el hombro, y él lentamente, como en un pequeño remolino, tomado del barandal, va bajando ante la mirada incrédula, y también un poco molesta, decepcionada, de la joven, la paloma que trae él en su hombro, bueno, él la toma con la mano, la caricia, y la suelta, se le enseña primero a la chica, ella ve a la paloma como con alegría, pero sigue con este rostro de decepción, de tristeza, entre la traición de la que fue objeto, el artista deja a la paloma en el respaldo de la silla, y ella sigue en el piso, haciendo una danza, como lamentándose, un ave así, como cerrando las alas, él se acerca a ella, la levanta, ella se vuelve a ir hacia abajo, y aquí empieza este pas de deux de la reconciliación, que no le pide nada a otras obras de Ashton, debido a la ternura con la que se ejecuta. En este momento, tanto el pintor como la joven, pues están tristes y heridos, y pues entonces eso se nota en el padre de deux, pero además vamos viendo, pues ya como van como madurando esa decepción, y él empieza a tocarla cada vez más, como para tratar justamente de reparar un alarrota de una de las palomas. Su torso, brazos y hombros, todo eso, empieza a responder, pero luego pues todavía se echa para atrás, como, ¿no?, rehuyendo el contacto humano, y pues ya suavemente van evolucionando, donde ella va dejándose tocar o acariciar o tener cada vez más contacto con su pareja, y hacen un padre de deux bellísimo, y al final, bueno, sucede un momento mágico. Avanzan hacia la silla, por detrás del respaldo, la chica mete las piernas por el orificio, hasta pasar la cabeza, se desliza y se sienta, luego va detrás de la silla, el artista la alcanza, se hincan con una pierna estirada, la otra doblada, meten los brazos en medio, hacen un pequeño aleteo con las manos, la paloma sigue en el respaldo, por cierto, y ahí, cuando la orquesta se entrega como al momento climático, un amplio crescendo de la dayo que acompaña esta padre de deux, y ellos tienen sus manos extendidas, vemos un momento, el momento perfecto de este ballet, otra paloma vuela a lo largo del escenario, y se posa junto a su pareja en el respaldo. Ellos se quedan en esta pose que tienen, con una pierna extendida y otra doblada, hincados a los costados de la silla, ondean sus brazos como formando un corazón, los abren, y ahí termina este ballet, en donde tiene personajes principales, humanos, pero también es importantísimo el efecto que producen las palomas. Vamos a escuchar, entonces, la música de este dueto final, y justo escuchen ustedes, en el momento, casi al terminar, donde el adallo se hace más profundo, más intenso, imagínense esta paloma que atraviesa el escenario y se reúne con su pareja. Y así tenemos este perfecto final. Feliz es la orquesta de la Royal Opera House interpretando esta música de André Messager, arreglada por John Lanchberry para la versión de las dos palomas de Frederick Ashton. Y así tenemos este perfecto final. Gracias por ver el video. 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 Este ballet estuvo en el repertorio del Royal Ballet desde su estreno en 1962 hasta 1985. Después el Royal Birmingham Ballet, que en algún momento era como la compañía que hacía las giras del repertorio del Royal Ballet lo bailaba ocasionalmente, pero pues más o menos desde el repertorio del Royal Ballet. Estamos al final del programa, agradezco a Cristina García en los controles técnicos, al señor Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94 y a Carolina Valle al frente de la producción general. Yo soy Liliana Mascareña, yo soy Liliana Mascareña y le recuerdo que puede entrar en contacto conmigo y con el programa de la estación a los números 56281717 y 56048124. Me puede encontrar en Twitter como arroba lilumg, también hay un perfil en Facebook que es fuete en Opus 94, el correo electrónico escuchaladanza arroba gmail.com y el perfil en Spreaker donde puede escuchar emisiones anteriores www.spreaker.com diagonal user diagonal fuete. Le deseo que tenga un extraordinario fin de semana, que la pase muy bien, disfrute, ya sabe que tenemos una cita aquí el próximo viernes para seguir gozando de la maravilla de la danza. Me voy con una frase de Sir Frederick Ashton, él decía, he estado trabajando para hacer que el ballet sea independiente de motivos literarios o pictóricos. El ballet debe sobrevivir solamente por sus cualidades dancísticas, tanto de la misma manera en que el teatro o el arte dramático debe sobrevivir a través de la riqueza de la palabra hablada. Muchas gracias, hasta la próxima. Usted escuchó Fuete El lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza